Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este canal de cocina, sartenes y sazones. Hoy tengo una receta para mis amigas vegetarianas y veganas de un snack súper saludable, pero bueno, no es solamente para la gente que no come carne, es para toda la gente. Y es una calabaza tipo acorn, tipo bellota, que queda súper rica. Esta calabaza va arrosquizada y con un glaseado de vinagre balsámico que le da un toque buenísimo. Acompáñenme por favor y quédense conmigo hasta el final. Hoy necesitamos una calabaza tipo bellota, acorn squash se llama, tiene forma así como de una bellota, puede ser verde o naranja. Un poquito de romero ya sea fresco o seco, chile en polvo o pimentón, aceite de oliva, un glaseado de vinagre balsámico, sal y pimienta negra. Vamos a lavar perfectamente nuestra calabaza porque recuerden que están en el piso, entonces tiene que estar bien lavada ya que la vamos a meter a hornear con todo y su piel. Entonces aquí yo ya la tengo bien lavadita, la voy a secar un poco y la vamos a comenzar a cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a cortar a la mitad, pero en forma, digamos, a lo largo de la calabaza. Es un poco difícil cortarla, así que lo voy a hacer y lo voy a ir adelantando. Bueno, ya que tenemos la calabaza así abierta a la mitad, lo vamos a empezar a cortar en rodajas. Una vez que tenemos nuestras rodajas, con una cucharita o con el mismo cuchillo, le vamos a retirar todas las semillas. Y la vamos a dejar así limpia. Estas las vamos a poner en una charola que vamos a cubrir con papel aluminio. Bueno, ya tengo aquí mis rodajas de calabaza y también tengo aquí mi charola con papel aluminio. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a poner mis calabazas sobre mi charola, ¿sí? Con el lado reflejante del papel aluminio hacia la calabaza. ¿Para qué? Para que el reflejo nos ayude también a rostizar nuestra verdura. Entonces vamos a ponerla ahí y la vamos a ir acomodando. Todo lo que quepa. Mientras tanto voy a precalentar mi horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Y ya que esté bien caliente, vamos a meter nuestras rodajas de calabaza. Una vez que estén sazonadas. Bueno, ahí están ya casi todas. Falta una, un pedacito. Y listo. Listo. Bueno, entonces el siguiente paso va a ser sazonar nuestras calabacitas. Aquí tengo lo que es el romero, que está bastante seco. Lo voy a tratar de pulverizar lo más que pueda. Y le voy a echar encima a las calabacitas. Sí. Un poquito de romero. Un poquito, ¿eh? No necesita ponerle muchísimo porque el romero pues da mucho, mucho sabor. Bueno, ahora vamos a poner el chile. Igual, este puede ser chile de DC que no pica. No, o puede ser pimentón o pimienta de cayena. Nada más solo para que le dé sabor. Ajá. Ok. Listo. El sabor y un poquito de color. Que bueno, no necesita mucho color porque está bastante amarilla. Entonces, lo que sigue es rociarla con un poquito de aceite de oliva. Aquí tenemos nuestro aceite. Les recomiendo que usen aceite de buena calidad para que tenga también un sabor más rico. Bueno, entonces ya le pusimos el aceite. Ahora vamos a ponerle la pimienta. La pimienta. Y sale. No se preocupen que ahorita vamos a masajear toda la calabaza con las manos para que quede bien impregnado todo. Bueno. Y ahora vamos a darle un buen masaje a todo esto para que se impregne. Y ahora vamos a ponerle la pimienta. perfectamente, vamos a agarrar el aceitito que queda en la charola, también para que quede bien 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 impregnada la calabaza, bueno pues ya que tenemos bien 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 impregnada la calabaza del aceite, del chile, la pimienta, la sal, el romero, lo vamos a meter al horno durante 45 minutos aproximadamente hasta una hora, ahora sí que eso va a depender pues de su horno de que tanto hornee, verdad que también hornee y entonces lo que van a hacer es picarla con un cuchillo en donde está la pulpa y si el cuchillo sale fácil y entra fácilmente, bueno pues significa que ya está lista, bueno vamos a poner esto en el horno 45 minutos, 5 minutos y la vamos a checar ya salió mi calabaza del horno, ya está perfectamente bien cocida el cuchillo entra ya muy fácilmente, entonces ya está totalmente lista para comerse, bueno ahora lo único que nos falta es agregar el englaseado de vinagre balsámico y está lista para servirse, entonces vamos a ponerle así solo un poquito por encima y listo, espero que les haya gustado la receta del día de hoy y como siempre les digo por favor compártanla y sobre todo prepárenla, nos vemos en el próximo vídeo, bye bye